Anabella, Daniel, ¿cómo les va? Buenas tardes. Comenzó la venta de entradas para adquirir los tickets para la Copa Argentina, partido que va a jugar Villamitre el día jueves a las 4 de la tarde, 16 sábados de final, frente a Godoy Cruz en cancha de Temperley. Las boleterías están abiertas hasta las 18 horas en la cancha de fútbol de Villamitre, en el Fortín. Es el único lugar donde se van a vender las entradas, desde la dirigencia tricolor y desde la organización del torneo, hicieron hincapié en que no se van a vender entradas el día jueves en la cancha de Temperley. Por lo tanto, esta es la única oportunidad para la barriada de Villamitre de adquirir la entrada. La entrada general de 5.000 pesos, la de menores 3.000 y la platea 7.500. De a poquito se van acercando personas para adquirir la entrada. Jefe, ¿qué expectativa hay para el partido de jueves? Y las mejores, las mejores, la verdad que sí. ¿Acompañando siempre que se pueda? Sí, la verdad que sí, cuando es que podemos, vamos a viajar con Villamitre, sí, seguro. ¿Cuál es la locura mayor que hayas hecho para acompañar? No, no, y viajar con ellos, para seguirlo a todos lados, yo qué sé, eso, venir a la cancha. ¿Se viaja el día del partido? ¿El mismo juego van a ir? Salimos mañana a la noche, creo. Mañana a la noche, bien, miércoles a la noche, llegamos. ¿El equipo cómo llega, cómo lo ves? Bien, bien, yo creo que bien. ¿Se puede dar el batacazo? Sí, sí, seguro que sí, siempre, siempre. Muchas gracias. Bueno, la confianza de la hinchada de Villamitre. Recordamos, venta de entradas aquí en la cancha de fútbol del club. La general 5.000 pesos, la de menores 3.000 pesos, platea 7.500, hasta las 18 horas. La venta de entradas, recordemos el partido es el jueves, 16 horas frente a Bode Cruz en cancha de Temperley. No se van a vender entradas el día del partido en la cancha, así que eso es importante. El plantel ya partió hacia Capital Federal la medianoche en las últimas horas. Ya se encuentra allí en Capital para los entrenamientos previos al partido frente a Bode Cruz. El ganador de esta llave va a enfrentar el próximo 2 de agosto, ante alguna eventualidad, algún cambio en la fecha, frente al ganador de Chaco Forever y Rosario Central. Esa es la llave que le sigue a la de Villamitre frente a Bode Cruz. Expectativa por el partido 16 de final de la Copa Argentina entre Villamitre y Bode Cruz. Y la venta de entradas aquí en la cancha de fútbol hasta las 18 horas. Seguimos con ustedes, con más información.